Hola, buenas noches, otro temita para amenizar esta reclusión domiciliaria. Vamos allá, que el fin del mundo te pille bailando, que el escenario me tiña las canas, que nunca sepa ni cómo ni cuándo, ni ciento, volando, ni ayer, ni mañana. Que el corazón no se pase de moda, que los otoños te doren la piel, que cada noche sea noche de boda, que no se ponga la luna de miel, que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas sean lunas de miel. Esto quedando sin poder, esto me da fatal a mí, pero bueno, vaya bien.